Tras los rumores que han circulado por las diferentes redes sociales sobre la cancelación de la personería jurídica del Colegio Centroamérica del Sagrado Corazón de Jesús, fundado en 1916, las autoridades del centro emitieron un comunicado. En dicha misiva aclaran que la personería de la Asociación del Colegio Centroamérica es distinta a la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, cancelada esta mañana por el Ministerio de Gobernación. Por lo tanto, pedimos calma, esperanza y fe para continuar con nuestra misión de educar a las nuevas generaciones. Nuestra propuesta educativa integral es valiosa para nuestros estudiantes, familias y para la sociedad nicaragüense, se lee en el comunicado. Caminamos en medio de la tormenta, cogidos de la mano de Nuestro Señor Jesucristo, finaliza la misiva que firma el rector del centro, P. Silvio Aviles. Para Noticias 12, Luisa Centeno.